A través de pinturas, decoraciones y lecturas, los niños, niñas y adolescentes se apropian de su biblioteca. Esto hace parte de un proyecto apoyado desde la Gobernación de Antioquia en coordinación con las instituciones educativas y centros educativos. Este 19 de agosto, los estudiantes del hogar infantil Mis Juguetes llegaron para conocer y disfrutar de la Biblioteca Pública Pedro Justo Berrío. De estas actividades que se realizan con diferentes instituciones durante todo el mes, comentó Dora Martínez, bibliotecaria municipal. Bueno, iniciamos agendando todo el mes de agosto. En este caso, estamos el día de hoy trabajando con una actividad que se llama Pintando Nuestra Biblioteca. Y estamos trabajando con los niños del hogar infantil, los niños de 4 y 5 años, donde ellos están tomando un espacio de la biblioteca, apropiándose de ese espacio y lo están decorando a su gusto con sus propios dibujos, acompañados de las docentes del hogar infantil. También estamos, a través de este dibujo, de pintar la biblioteca, de apropiarnos del espacio, estamos trabajando la animación a la lectura. Jenny Paola Lloreda, docente del hogar infantil, expresó que esta actividad se complementa con el acercamiento que los niños han tenido en la biblioteca del hogar. Nos dieron pinturas, colores, crayolas. Cada niño hizo un mural. Unos pintaron un pajarito, otros pintaron su familia, su profe, la escuela. Y nos leyeron un cuento muy lindo de un oso, un llamado Otto. Manuela Asifentes, estudiante de comunicación audiovisual y practicante de la Gobernación de Antioquia, explicó que esta actividad hace parte de toda una estrategia cultural de trabajo, no solo con niños, sino con jóvenes. Bueno, lo que básicamente queremos es como apoyar todas las actividades culturales que estamos haciendo, ya sea con chicos, con jóvenes, también estamos haciendo un trabajo desde la plataforma juvenil. Y hoy con la biblioteca queríamos empezar como que los niños se apropien de este espacio y empiecen a mirar como la literatura y como el arte puede llegar a que ellos se diviertan y sea algo para disfrutar. El proyecto pues se basa, acá en la biblioteca estamos haciendo con niños y con adultos y con jóvenes, estamos haciendo como un trabajo con los colegios. Pero también desde la plataforma estamos haciendo cine al barrio, celebramos el Día de la Juventud, entonces espera que en la semana de septiembre haya una Semana de la Juventud y también haya en octubre una Semana para los niños. El sol, las nubes. ¿Y a usted gusta pintar? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Mucho. A ver, dime qué libras me dio, ¿qué cuento? Blanca Nieves. Blanca Nieves. ¿Y qué más? ¿Qué otros cuentos has leído? La Bella Durmiente.